¿Quién no habrá soñado alguna vez con el amor? ¿Quién no habrá querido regalar una ilusión por el amor? ¿Quién no habrá llorado en más de una ocasión? ¿Quién no habrá sentido palpitar su corazón por el amor? ¿Quién puede decir que no se siente renacer cuando se aproxima a quien tanto quiere ver? Por el amor De solo sentirlo se llega a enloquecer no puedo yo vivir sin él Porque el amor es el más dulce sentimiento Cambia todo en un momento Y transforma la tristeza en felicidad Porque el amor cambia las cosas de la vida cura todas las heridas Porque todo es más azul con el amor De solo sentirlo se llega a enloquecer No puedo ya vivir sin él Porque el amor es el más dulce sentimiento Cambia todo en un momento Y está hecho solamente para dos ¿Cierto, barito? Porque el amor cambia las cosas de la vida Cura todas las heridas Y también podría darse para tres ¿Pero cómo para tres? ¿Por qué estás loco? ¡Qué maldito! Mira, mira, mira ¡Ah! Oh, qué será, qué será Que toda su pasión no he podido olvidar Que toda esa locura que me hacía vibrar Se queda aquí en mi mente y no me quiere dejar En cambio me internece su dese mirada Su noble sentimiento, su voz imaginada Me siento tan segura cuando me acaricia En cambio sus locuras serán una delicia Y ahora me pregunto qué será, qué será A Checho yo lo amo cada día más Pero a mí Miguel Ángel no lo puedo arrancar Estoy desesperada Oh, qué será, qué será Que me anda comparando con ese patán ¿Acaso no has sentido la seguridad Que yo le estoy brindando cada día más? Parece que le está faltando algo importante Que tú no podrás darle de ahora en adelante Le he dado mis riquezas y mis posesiones ¿Para qué quiere ella todas esas cuestiones? Ahora me pregunto qué será, qué será Yo sé lo que ella quiere y no te voy a contar Tendré que conseguir que lo llegue a olvidar Eso no será nunca O qué será, qué será O qué será, qué será Ahora todos con la fama Hey, hey, hey La, 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 la El aplauso para el Palé de Televisión Nacional que dirige Hugo Urrutia. Y para Doña Flor y sus dos maridos, Loretto, Cecio y Miguel Ángel.